Seguridad y democracia Unidos seremos grandes, seremos fuertes Como es un pueblo que quiere la libertad e igualdad Al recorrer los barrios, es evidente la simpatía de la población Con la fórmula presidencial de la alianza PLC Ya que al ver pasar la caravana, salen a saludar al candidato presidencial Según el doctor Guimfredo Navarro La respuesta de la gente que sale de sus casas a ver la caravana Demuestra que las verdaderas encuestas Son las que demuestran el PLC cuando sale a las calles Bueno, esta es parte de la estrategia de campaña del partido Y para demostrar que estas son las verdaderas encuestas La presencia del partido con su organización, con su estructura Caminando por Managua y demostrando la presencia y la simpatía que tiene el PLC Definitivamente con esto estamos demostrando que somos el partido más organizado Más fuerte que existe en el país Y que no hay ninguna duda que vamos a arrasar a Managua Y que vamos a ganar definitivamente las elecciones ¿Cómo está respondiendo la gente? Bueno, ustedes lo miran Todo el mundo nos saluda, sonrisas, alegría Muestras de aprecio No hay ningún señalamiento Y definitivamente el reconocimiento al trabajo y a la obra de Armando Alemán Todavía está patente en el pueblo de Managua Como alcalde y como presidente Después de recorrer todos los distritos de Managua La fórmula presidencial visitará los 153 municipios del país y sus diversas comarcas Doctor Arnoldo Alemán visita comarcas de diversos municipios de Carazo El doctor Arnoldo Alemán, candidato a la presidencia por la alianza PLC Ha iniciado las visitas de campaña por los diversos departamentos del país En donde se está reuniendo con líderes de las comarcas que conforman los municipios Uno de los primeros lugares visitados por el candidato fue el departamento de Carazo Aquí visitó la comarca Buenavista, ubicada en el municipio de Diriamba En la concentración, en donde asistieron más de 500 correligionarios El candidato a diputado por Carazo, Alder González Destacó que el doctor Alemán es el único que puede acabar con la miseria Y demás vicisitudes por las que atraviesa el país El doctor Alemán es el único hombre capaz En este momento de levantar de la miseria y la pobreza en que se encuentra Nicaragua Cuando todos tengamos empleo, cuando todos tengamos un salario digno Cuando todos tengamos educación, cuando nuestros hijos, nuestras mujeres tengan salud Eso lo podemos lograr solo con el doctor Arnoldo Alemán La única persona capaz de resolver el problema de la miseria Y resolver el problema de la brecha entre pobres y ricos Se llama Arnoldo Alemán Lacayo, nuestro próximo presidente Por su parte, el doctor Arnoldo Alemán explicó el motivo de sus visitas a las diversas comarcas de los departamentos Y ahora he venido y le he pedido a los líderes del departamento Que en vez de hacer concentraciones en la cabecera municipales Queremos ir a las comunidades Queremos ir a las comarcas para oír Lo que nuestra gente quiere Que nosotros cuando seamos gobierno Porque vamos a ser gobierno Porque vamos a ganar Y en qué casilla vamos a votar En qué casilla De que ganamos De que ganamos Y de que ganamos También anunció Que así como se rifa un carro Entre la juventud Las madres solteras Tendrán la oportunidad De participar En la rifa De una vivienda Digna Completamente gratis Que así como a los jóvenes Estamos entregándole un cupón Gratuito Para un carro A los jóvenes De 16 a 30 años Vamos a hacer entrega También de una forma gratuita A la madre soltera A esa Que por una u otra causa Se ha roto su matrimonio Y ella ha sido Padre y madre de la casa A los que es madre soltera Al igual que como estamos Promoviendo a los jóvenes De tener un carro nuevo Vamos a otorgarle A la madre soltera Una vivienda Digna O para mejorar Donde vive O para que la pueda construir En los que están Los estándares De construcción De la vivienda Aquí Los pobladores De la comarca Agradecieron al doctor alemán Haber llevado La tecnocromía A este lugar Durante su gobierno Y pidieron apoyo Para la niñez Y la juventud Con escuelas Y centros De diversión En el centro de salud Que no hay Está muy sucio eso Y le damos la bienvenida Al doctor Edi Mendieta Al doctor Señor Señor Y que Dios Me lo bendiga Son mis deseos Yo soy cristiana Evangélica La apostólica Y le pido Dile a gente Adiós por ustedes Por nuestro futuro Presidente Lo que queremos es Que llegue El adoquinado Hasta San Juan De la Sierra Que se haga Un campo De fútbol Para los jóvenes Y que llegue El futuro Presidente Hasta San Juan De la Tierra Que siempre Será bien llegado Vamos a votar En la pastilla Uno Uno Y yo digo Una cosa Soy liberal Y católica Hasta la muerte Al finalizar La actividad En la comunidad De Buenavista El doctor Alemán Y la comitiva Que lo acompaña Se dirigieron A la comunidad Lapita Ubicada En el municipio De Santa Teresa Aquí Era esperado Por montados Para dirigirse Al lugar De la reunión En donde Más de 2.500 personas Los esperaban En esta comunidad Los candidatos A diputados Por Carazo Pidieron a los presentes No equivocarse A la hora De depositar Su voto Y asimismo Pidieron No andar creyendo En las falsas encuestas Que se publican No se vayan A equivocar Ni nos vayamos A arrepentir Ni nos vayamos A arrepentir Darle el voto A don Pancho Madrigal Y al Frente Sandinista Jamás Don Pancho Madrigal Se anda Cobijando Con las cobijas Del Frente Sandinista Y si El pobre Don Pancho Le pasa algo Que Dios Va a querer Que no ¿Quién cree Usted Que quedaría Mandando? Mundo Jarkin Su vicepresidente Mundo Jarkin Es uno De los Sandinistas Maduros Que tuvo El Frente Sandinista La Mónica Valtodano Llegó a asesinar A Ginotepe Un montón De gente Lo hacía Público En el parque Ella personalmente Esa es la gente Que va con Mundo Jarkin No puede ser posible Que nos vayamos A arrepentir Después Hermano Yo creo Que es tiempo Que nos pongamos A pensar Y este mensaje Transmitámoslo Multiplicámoslo Multipliquémoslo Háganselo saber A sus demás hermanos Que ya conocen Quien es el doctor Alemán Un hombre De hechos De obra Y de no palabras Yo me pregunto Al día de hoy Por qué Las encuestadoras Se prestan Al juego Dicen Las encuestas Que el 11 Que el 20 Que el 30 Arriba de nosotros Donde están Donde estén Esa encuesta Porque aquí Que mejor encuesta Que esta Si aquí parece Que el efecto De Matiguá Del domingo Se trasladó Para acá Se trasladó A Iriamba Hoy ¿A quién de ustedes Han encuestado Aquí Ha venido Algún encuestador A preguntarle Por quién Van a votar Y por quién Van a votar Ustedes Por el doctor Ardondo Alemán En la casilla 1 Del PLC Que no se le olvide En esta comunidad La licenciada María Fernanda Flores de Alemán Se dirigió A todas las mujeres Y le agradeció El apoyo brindado En el año 2003 Cuando el doctor Alemán Se encontraba Encarcelado Hace ocho años Precisamente Bajo estos árboles Y en una reunión Así como estamos El día de hoy Arnoldo Con gente Como la que tenemos Aquí hoy Rostros Sencillos Rostros Honestos Rostros Marcados por el sol Pero con los ojos Y la mirada Directa Limpia Y sincera Me recibieron Con las manos Abiertas Con el corazón Abierto En aquellos momentos Cuando mi familia Más sufría En aquellos momentos Cuando todo era negro Y lloraba a diario Y buscaba En los brazos De mis correligionarios De mis compatriotas De mis hermanos Y hermanas Nicaragüenses Un poco De alivio Un poco De comprensión Un poco De entendimiento De lo que nos Estaba sucediendo Y fue precisamente Aquí En este lugar Donde encontré Eso Y hoy Ocho años Después Ocho años Después Vengo Y quien me iba A decir Quien me iba A decir En aquel Entonces En aquel Entonces Que ocho años Más tarde Arnoldo Íbamos a estar Nuevamente Juntas Nuevamente Unidas En su discurso Dejó claro Que en el gobierno Liberal Se garantizará Seguridad Salud Y educación A las mujeres Nicaragüenses Queremos lo mejor Queremos lo mejor Para ustedes Queremos escuelas Queremos centros De salud Yo no quiero Que mis mujeres No quiero Que mis mujeres Se mueran Porque simplemente No se puedan Hacer un examen De papá Nicolau O una mamografía No es posible Que no podamos Tener En cada Cabecera Departamental En cada Municipio Un examen Una maquinaria Para hacerse Un examen De mamografía No es posible Que vayan A los hospitales Y que no les puedan Dar las medicinas Que necesitamos Para tratarnos Mujeres No es posible Tenemos Que tener Educación Tenemos Que brindarle A nuestros hijos La educación Correcta Si ya no es Una educación Básica Una educación Técnica Pero darle Los instrumentos Yo no quiero El chanchito Ni la gallina Ni quiero Que me den Migajas Que caigan De una mesa Yo quiero Que me den Los instrumentos Yo quiero Que me den Los instrumentos Para agarrarlos Y correr Con ellos Y hacer Con ellos Hasta donde Yo pueda Valerme Por mi Sola Por mi misma No lo que Le sobre Al vecino O lo que Le quede Al otro De sobra De una mesa Yo quiero Lo que Yo pueda Producir Lo que Mi tierra Produzca Lo que Mis hijos Produzcan Eso es lo que Quiero Para mi hogar Y eso es lo que Quiero Para vos Para vos Mujer Nicaragüense Nicaragüense Yo quiero Yo quiero Que en los hogares De ustedes Mujeres Haya Seguridad No quiero No quiero Que la mujer Nicaragüense Sea víctima De violencia En su hogar No es justo Ni es correcto Ni es lo normal Que ser abusadas O ser matadas O asesinadas Por ningún hombre No es correcto No es correcto Que un hombre Abuse de vos Mujer Vos valés Vos valés Y si no te das A valer Nadie te va A dar tu lugar Tenemos que luchar Por la seguridad De nuestras mujeres Tenemos que luchar Por la salud De nuestras mujeres Y tenemos que luchar Por la educación De nuestras mujeres Para darle una estabilidad A nuestros hijos Por eso Tenemos que votar El 6 de noviembre En la casilla 1 Y votar en cascada Chorreadito Todita las boletas En la 1 Para que Arnoldo Alemán Junto a sus diputados En la asamblea nacional Podamos hacer Todos los cambios Necesarios Para que este país Salga adelante Muchas gracias Y siempre a la orden Y los quiero mucho En la actividad Las personas pidieron Al doctor Alemán Que adoquine Las principales vías De las comarcas Y mejore las escuelas Gracias por ver el video